Hola que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo del modo carrera con el Colonia, con las cabras montesas de la Bundesliga Alemana y en este primer partido del segundo episodio vamos a enfrentar al Bayer Leverkusen en su estadio un estadio que ha acogido muchas noches de Champions, noches de Europa League que ahora mismo en la realidad está apartado de competiciones europeas aunque muy posiblemente al año que viene vea la Champions League con su defecto el Europa League aunque lo tiene bastante bien encarrilado el equipo de la farmacéutica y nosotros vamos a salir con el equipo número A, el equipo que últimamente nos está dejando alguna que otra duda y la primera pelota para Fernandinho que tiene esa primera oportunidad para poner a los de Leverkusen por delante que gran asistencia y que pésimo remate del jugador del Manchester City en el Bayer Leverkusen pero viene Simon, Simon que encuentra Oztunali y Oztunali que tiene esa gran oportunidad de poner el 0-1 para favorable al Colonia pero en las últimas instancias de partido, Tinget Bait que encuentra a Smolov y Smolov que encuentra a Lucas Alario que pone el 1-0 y pone por delante al equipo del Leverkusen ahí vemos que gran asistencia de Tinget Bait que estaba muy adelantado a pesar de ser defensa central porque el jugador curata es defensa central y que gran gol de Lucas Alario una de las revelaciones de la temporada el argentino que puede ir al Mundial los argentinos podéis comentar pero por lo pronto hemos perdido este partido primera derrota ante el Bayer Leverkusen un equipo que sobre el papel es mejor que nosotros y nos queremos reponer de esta derrota en el segundo partido frente al Wolfsburgo un equipo que está de capa caída y vemos que la realización no nos ofrece las alineaciones televisión un poco pocha como se suele decir aquí en España pero viene la primera oportunidad de córner Lars Lovenes que centra y remate Simón Terode y que gran parada de Mateus siguiente jugador Simón Terode con Gelson Dala y Fabio Coentrao que realiza ese penalti dudoso ahí vemos que el árbitro le manda calma al jugador portugués no sé si aquí es todavía propiedad del Real Madrid o le ha comprado en propiedad el Wolfsburgo pero por lo pronto viene Simón Terode a cobrar el penalti Simón Terode que elige la izquierda Simón Terode que arma el tiro y Simón Terode que bate y cobra la pena máxima de manera excepcional para poner el 1-0 en el marcador gol de Simón Terode el striker, el delantero del equipo número B ahí vemos la afición celebrándolo vamos a ver la repetición del penalti imposible para Mateus que gran cobro de penalti de Simón Terode que pone su segundo gol en esta Bundesliga alemana pero por lo pronto viene Mehmed y Mehmed y que pisa a Mehmed y que arma el tiro y Picado que saca una mano providencial Timo Horn ahí viene Simón Terode, Simón Terode que encuentra a Gelson Dala y que paradón de Mateus y no hay tiempo para más nos llevamos una victoria un poco dudosa con ese penalti que cobró de cuentrao sobre Simón Terode que el propio, perdón, sobre Gelson Dala que Simón Terode se encargó de cobrar en el minuto 64-1-0, 3 puntos y ahora mismo nos enfrentamos en el Intech Arena al Hamburgo un equipo que este año puede vivir su primer descenso en la realidad sería un palo muy duro para el equipo del Dinosaurio como se le llama popularmente al Hamburgo y viene la primera jugada con John Córdoba John Córdoba que pivotea John Córdoba que se zafa del defensa John Córdoba que encuentra a Oztunali, Oztunali que bate por primera vez en este partido al portero del Hamburgo para poner el 0-1 en el minuto 25 de juego Levin Oztunali, uno de los fichajes de este mercado veraniego del Colonia por parte de Joshua Haag, ahí vemos que gran jugada de John Córdoba que encuentra a Levin Oztunali que bate con un disparo potente la portería del Hamburgo poniendo el 0-1 en el marcador segundo gol en la Bundesliga del Turco balón para Córdoba que arma el tiro sin dejarla controlar y bate de nuevo la portería del Hamburgo poniendo el 0-2 vamos a ver la jugada repetida que gran pase de Sorensen que encuentra John Córdoba que arma el tiro sin pensarlo y a bote pronto para poner su segundo gol en la Bundesliga y en este partido pero John Sorensen que vuelve a encontrar a John Córdoba John Córdoba que pone la puntilla en el minuto casi 87, 86 para 87 qué gran jugador, qué gran delantero este John Córdoba ex de español si no recuerdo mal ahora mismo no recuerdo sí que recuerdo que estuvo jugando en España pero ahora mismo no recuerdo al 100% el equipo qué memoria pero lo único que sé es que doblete de John Córdoba en este partido goles en el 55 y en el 57 pero Oztunali que manda esa genial asistencia para Serdi Girasi que bate de nuevo la portería del Hamburgo poniendo la puntilla poniendo la guinda al pastel gol de Serdi Girasi que entró de cambio por un John Córdoba que estaba bastante cansado y por eso entré di entrada a este jugador como es Serdi Girasi un jugador que está ahí que entra sobre todo de revulsivo en los minutos finales de los partidos y nos llevamos un nuevo triunfo 6 puntos de 9 posibles en este episodio lo cual dejamos atrás con solvencia ese tropezón en Leverkusen un tropezón predecible y ahora mismo nos dirigimos a enfrentar al Mainz al Maguncia un equipo que está también metido en la pelea por el descenso sacamos al equipo número A con John Córdoba con la pólvora a tope y ahí vemos que tienen ellos a Jonas Lossol a nuestro portero del modo carrera con el Huddersfield que hoy quiere ser villano pero viene Jorge Mere Jorge Mere en la conducción Jorge Mere que prende la moto mete cuarta mete quinta sigue Jorge Mere encuentra John Córdoba John Córdoba que solo frente a Lossel que bate a Jonas Lossol y que pone el 1-0 en el minuto 11 para 12 gol de John Córdoba gol del sudamericano que gran jugada de Jorge Mere que conducción a pesar de ser defensa central que blandita la defensa del Mainz que dejó espacio tanto a Jorge Mere como a John Córdoba para poner el 1-0 cuarto gol de John Córdoba en esta Bundesliga y ahí vemos un paradón de Timo Horn que salva el empate Léminos Tunari que encuentra a John Córdoba John Córdoba que arma el tiro y Jonas Lossol que hace una exhibición de lo gran portero que es por lo menos en el FIFA pero que no evita la derrota de su equipo 1-0 vencemos al Mainz gol de John Córdoba en el minuto 12 de partido con una gran asistencia de Jorge Mere y ahora mismo nos dirigimos a afrontar el quinto partido del episodio frente al Hoffenheim un equipo que está siendo la revelación tanto el año pasado como este con un entrenador muy muy joven ahora mismo no recuerdo el nombre pero creo que tiene 30 años de edad o sea muy muy joven y nosotros salimos con el equipo número A y ahí viene Cossielo Cossielo que encuentra Córdoba y Córdoba que pone antes del primer perdón antes del minuto 10 el primer tanto del partido gol de John Córdoba que gran asistencia de Vicent Cossielo la afición que hizo el viaje lo celebra que gran robo de Vicent Cossielo que encuentra John Córdoba y John Córdoba que bate la portería del Hoffenheim poniendo el 1-0 quinto gol de John Córdoba en esta Bundesliga John Córdoba que encuentra Vicent Cossielo se invierte en los papeles y el jugador del Niza que pone el segundo tanto del partido gol de Vicent Cossielo la afición que hizo el viaje otra vez que lo vuelve a celebrar que gran jugada de John Córdoba Kevin se zafa del defensa Kevin encuentra el espacio entre los defensas para que Cossielo solo frente al portero rematase a placer primer gol de Vicent Cossielo en esta Bundesliga córner se pide por Oztunali mal despeje de la defensa Cuisans que encuentra Cossielo y la conexión entre franceses da como fruto el tercer gol del partido segundo en la cuenta particular de Vicent Cossielo ahí vemos que mal despeje de la defensa que gran recepción de Cuisans y que gran disparo de Vicent Cossielo que pone su segundo gol en esta Bundesliga hombre del partido por supuesto Vicent Cossielo con ese doblete su primer doblete en esta Bundesliga sus primeros dos goles de la temporada goles de John Córdoba y de Cossielo por partida doble y ahora nos disponemos a afrontar el último partido del episodio DFB Pokal primera ronda de la Copa Alemana ante el Mainz un equipo que hemos ya enfrentado hace dos partidos en este caso en casa y en la Bundesliga pero esta vez es en su estadio y en la Copa nosotros salimos con el equipo número B con Müller en la portería que va a ser nuestro portero de la Copa y ahí vemos sin más dilación que gran gol de Simon Terode que sin pensárselo dos veces arma la pierna y bate a Jonas Losol ahí vamos a ver otra vez la jugada que gran recepción de Simon Terode y como arma la pierna diestra para poner el primer gol de el Colonia en la Copa Alemana pero viene Clemens Clemens que encuentra Terode que arma el tiro y que paradón de Yannick Hood y no hay tiempo para más pasamos de ronda de la DFB Pokal porque recordemos que esta es a partido único salvo no sé si las semifinales esa partido doble ahora mismo no lo recuerdo muy bien lo único es que pasamos de ronda y ahí vemos la clasificación somos segundos por detrás del Schalke Njulfiard y ahí vemos que en la Copa enfrentaremos al Augsburgo en la siguiente ronda de eliminatorias y esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado un like sabéis que ayuda un montón suscribiros activad la campanita para que os salgan las notificaciones y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo chao